Cuando dije que quería más Vituers masculinos, no me esperaba a Dallas Review. El YouTuber y streamer anunció su debut el 1 de diciembre y este 3 de diciembre mostró su flamante nuevo modelo Vituber. Hizo una dinámica de revelar el modelo solamente cuando llegaran a las 15.000 personas en directo. La meta se alcanzó y se superó con creces a los 43 minutos de directo, revelando el diseño de su modelo Vituber. Pero, ¿por qué lo hizo? El motivo se conoce hace muchos meses y el momento en el que tuvimos la primicia fue durante el podcast de Dallas vs. Nimu, el cual está resumido en mi canal, al que te recuerdo que puedes suscribirte. Durante el podcast, él mismo cuenta el porqué de este cambio. Y es que se sometería a una cirugía de reconstrucción facial total. Una cirugía que va a necesitar mucho descanso y le dejará bien la cara recién luego de un año. Pero ya pasado unos meses podrá volver a aparecer delante de las cámaras como él quiere. Hasta entonces tomó la decisión de volverse un Vituber temporalmente para seguir creando contenido habitual. Y ese fue el motivo de por qué se volvió un jugando 2D. La artista que realizó el modelo se llama Chermit. Rigger de muchos Vituers como Akatsuri de Kuda Live, Akira de Isekai, Umbre Ela, trabajó para algunos modelos de Uosu, entre muchos más. Pero en este caso fue la artista y la animadora del modelo entero, poniendo gestos, expresiones y memes. La reacción del público fue dividida, por supuesto viniendo de una figura polémica como lo es Dallas. Pero sacando opiniones pasadas, el diseño fue algo que trajo muchos memes. Verán, mucha parte del público lo considera un diseño muy básico. No es nada fantasioso y tampoco está mal. Si lo comparamos con el diseño más sencillo de una Vituber femenina, se queda un poco muy normal. Y es una característica que pasa bastante con los Vituers y los diseños masculinos en los animes. Solo piensa en cómo se ven los protagonistas de todos los animes comparados a las chicas lindas de colores y brillos que están en sus anems. La comunidad Vituber sufre de lo mismo. Existen muchos más modelos masculinos que son poco fantasiosos o sobrecargados de detalle. Y no suelen salir del tropo de ser un hombre blanco, flaco, pero no muy fuerte, de pelo corto, castaño o oscuro, con ojos que con suerte tienen colores diferentes. El meme de que todos los primeros OC's de cualquier pibe en YouTube son literalmente Marco Díaz. Y probablemente ese sea el punto. No vería a Dalas pidiendo un diseño sacado de Yu-Gi-Oh. Además, solamente será usado un par de meses. Estoy bastante segura de que la dirección del diseño se la habrá dejado al artista. Y las directrices habrán sido algo fácil y sencillo que se parezca a mí, pero en anime. Y ya está. No es alguien que venga a revolucionar la industria del Vitu-Bing. Es solo alguien que está de paso. Es como el modelo Vituber del Rubius. Literalmente es él, pero en anime. El cual solamente usó dos días y después dejó morir en el polvo.